Estamos en la nota de la semana y esta vez estoy acompañado por el doctor Pedro Callanza, él es secretario académico y además director de carrera de la carrera de medicina, nuestra carrera estrella, aquí vamos a decir en la UNCE, esta carrera tan linda que hemos inaugurado hace apenas dos añitos pero que está creciendo mucho. Bienvenido doctor Callanza. Muchas gracias por la invitación y por permitir contar las nuevas noticias que están ocurriendo en nuestra facultad. Claro que sí, si a todos nos interesa saber cómo se viene dando la carrera, qué está pasando con el tema de los ingresos, de los alumnos, las expectativas. Así que la primera pregunta es doctor, ¿qué pasa con el segundo cohorte? Vendrían a ser estos chicos que ingresan al primer año, ya en este 2017. Bien, ha finalizado ya el curso de ingreso para esta nueva corte, donde fue un curso muy intensivo, ya que los aspirantes cursaron durante nueve semanas cuatro módulos, el módulo de física, el de química, el de biología y el de alfabetización, donde cada módulo tenía dos parciales, es decir, en total eran un total de ocho parciales que dan una nota, que sumada da un número, que es el número con el cual cada aspirante ingresa. Los parciales han sido, como les decía, muy intensivos, hemos tenido recuperatorios que ya hemos finalizado y estamos muy contentos porque realmente este año, a partir de lo aprendido el año anterior, hemos hecho modificaciones y consideramos que los estudiantes ya que van a comenzar a cursar tienen la formación adecuada para enfrentar las materias del primer año. Bien, hablábamos fuera de cámara que lo importante que es no realizar estos cursos de ingreso, que quizás se suele pensar que son para eliminatorios o quizás para descartar cantidades de alumnos porque la infraestructura no da, pero en este caso tiene otra función el curso de ingreso. Exacto, si quisiéramos eliminar directamente tomamos un examen único como ocurre en otras facultades y ya está. Creemos que esa no es la función del curso de ingreso, creemos que en el mismo comenzamos, la formación de los futuros profesionales, por eso los mismos son obligatorios y realmente comparándolo con el año pasado hemos mejorado muchísimo, muchísimo y estamos realmente contentos con el curso que hemos dado porque, como te comentaba, hemos dado recuperatorios, es decir, posibilidades para que aquellos chicos que no aprobaban los exámenes tengan una segunda oportunidad. Seguramente quedan muchas cosas por mejorar que le iremos incorporando en las nuevas cortes. Claro que sí. Y vamos a hablar de los chicos que pasan a segundo año de la carrera de medicina. Bien, estamos con eso también muy contentos por la siguiente razón. Más de un 90% de los ingresantes 2016 continúan, continúan cursando la carrera. O sea, normalmente en las carreras en los primeros años hay una gran deserción de alrededor del 50%. No nos encontramos con esto en medicina. Los chicos continúan. Esto habla del entusiasmo, de la forma en la cual estamos dictando la carrera que está siendo bien recibida por los estudiantes y que los lleva a mantenerse en la carrera y a su vez de alguna forma a contar lo que está ocurriendo. Porque estamos teniendo un gran número de gente que nos está pidiendo pases de otras facultades. Porque han escuchado que la facultad tiene equipamiento, que se está enseñando de una determinada manera, que los docentes están más arriba de los estudiantes que en otras facultades grandes. Y eso habla bien porque tenemos pases de Córdoba, pases de La Rioja, de Rosario y eso no es un dato menor, por lo menos para nosotros. ¿Y esas gestiones pueden avanzar de alguien que venga de medicina de otra facultad, de otra provincia? ¿Se puede, digamos, realizar en la universidad? Está abierto. Todo aquel alumno que desee realizar el pase es un trámite administrativo que tiene que hacer, donde trae las materias que se van a reconocer y después de una evaluación se decide qué materia se le da o no, pero el alumno ya forma parte de la Facultad de Ciencias Médicas. Doctor Callanza, ¿y cuáles son las expectativas de los chicos ahora pasando a segundo año, como hablábamos, en un más de 90%, la verdad que es muchísimo para una carrera con su complejidad como es medicina? ¿Qué dicen los chicos? ¿Cómo están? Y bueno, los estudiantes quieren cuanto antes comenzar con el contacto con el paciente o bien ir al hospital. Es cierto que esto va a comenzar a ocurrir en el segundo año y ya comenzamos con los estudiantes especialmente que visiten las UPAs, que comiencen a visitar y a conocer un poco el lugar donde van a cursar las materias clínicas. Para eso también estamos haciendo la evaluación de estos espacios. Y ellos quieren eso, es decir, quien comienza la carrera de medicina en general quiere tener el contacto con el paciente. No todos, pero la gran mayoría lo quieren y estamos trabajando al respecto, estamos agregando una estructura que ya, si bien es común para otras facultades de medicina, en la nuestra queremos que tenga una fuerza y un lugar especial que es la simulación médica, donde vamos a construir un laboratorio, es decir, construir físicamente ya existe, sino que vamos a comprar equipamiento para que se formen las destrezas clínicas y que vayan al paciente con la destreza clínica ya prendida, entonces pueden practicar con muñecos que responden a estímulos cuantas veces quieran y después van al paciente no a aprender una técnica, sino a realmente con esa técnica determinar cuál puede ser el diagnóstico del paciente. Bien, estamos hablando entonces de una carrera que a pesar de ser nueva, aún así está preparada, está muy preparada en cuanto a la infraestructura y a la tecnología. Hablemos ahora de este nuevo edificio en el Hospital Independencia, donde los chicos van a hacer sus prácticas ahí también. Bueno, el nuevo edificio llamado Laboratorios que construyó la provincia, es un edificio donde vamos a concentrar todas las asignaturas que poseen laboratorios. Es un edificio moderno, muy lindo, preparado para recibir a todos los estudiantes que tenemos y que pensamos tener en la carrera, con equipamiento que ya habíamos adquirido el año pasado y que estaban en los laboratorios del Sanjón, desde el Sanjón que ahora trasladamos al nuevo edificio, y equipamiento nuevo que estamos comprando para las materias del segundo año y ya estamos pensando para las materias del tercero, ya que siempre hay que pensar la carrera con un año de anticipación. El edificio va a tener, además de los laboratorios, una especie de sala de conferencias muy linda, acondicionada para tener clases o bien para presentaciones de charlas, profesionales invitados, etcétera, que puedan venir. Realmente es un edificio que es un lujo y que va a estar acondicionado para que el estudiante permanezca mucho tiempo ahí y que a su vez podamos a la brevedad armar una especie de mini museo de medicina para que el estudiante pueda ver cómo evolucionó la medicina y al mismo tiempo pueda ir a consultar maquetas de anatomía, ir y ver los microscopios y estudiar histología para que de esta forma se complemente la cursada obligatoria, entre comillas, que los alumnos tienen. Bueno, con tantas cosas, tanta novedad, tanta tecnología y tantas buenas noticias, vale la pena, entonces, invitar a los chicos que están sin saber qué estudiar o por irse a otra provincia a probar con medicina, quedarse en Santiago, ¿no? Totalmente, es decir, no tenemos nada que envidiar a otras facultades de medicina del país. Tenemos equipamiento, es más, tenemos más equipamiento y más equipamiento más moderno que muchas facultades del país y esto se suma a las personas que están trabajando en la gestión y los docentes que realmente están poniendo energía de todos lados para que esto funcione y siga por el buen camino. Bueno, doctor Carranza, muchas gracias por la visita y bienvenido aquí a la mesa del portal para seguir hablando de medicina. Bueno, muchas gracias por el espacio y estaré dispuesto a la próxima invitación. Bueno, muchas gracias. Seguimos con más Portal UNCE después de este corte.